Tienes medio kilo de papas en casa, entonces esta receta es para ti. Para empezar nuestra receta, necesitaremos medio kilo de papas, las cuales cortaré en rodajas luego en cubos. De esta manera como lo estoy haciendo, ya cortadas las reservaré en un recipiente. En una licuadora agregaré todas las papas cortadas en cubos pequeños, luego agregaré tres huevos, una taza de leche a temperatura ambiente y lo condimentaré con media cucharadita de sal, paprika, 30 gramos de mantequilla y licuaremos hasta obtener una mezcla homogénea. Ahora en este punto agregaré una taza de harina de trigo común todo uso y licuaremos bien estos ingredientes. Cuando se haya integrado completamente reservamos. Luego, en una olla a presión agregamos 500 gramos de carne de res para desmechar. Le agregamos 250 mililitros de salsa soya o salsa para carne, media cebolla partida en cuatro partes, orégano y paprika. Luego, agregaré agua hasta cubrir por completo la carne y cocinaremos por 40 minutos. Ya pasados los 40 minutos retiramos y con la ayuda de nuestras manos desmechamos. En un sartén agregamos una taza del agua donde cocinamos la carne. Seguido a esto agregamos la carne desmechada, agregaré sal y un poco de salsa de tomate. Mezclaré para integrar bien estos ingredientes y dejaré hasta que hierva. Aprovecha este momento y dime desde qué país o ciudad me ves, para agradecerte por ver nuestras recetas con un saludo especial. A continuación en un sartén agregaré aceite y esparciré por todo el sartén. Ya bien caliente el aceite agregaré una fina capa de la mezcla sobre el sartén y le esparciré bien. Una vez esté dorado por un lado le daré la vuelta para que se dore el otro lado, ya bien dorado. Rellenaré las crepas con la carne que hemos preparado y cubriré con queso mozarella rallado y dejaré hasta que el queso se derrita por completo. Ya bien derretido el queso solo queda disfrutar. Receta ideal para los amantes de la papa criolla. Comencemos. En una olla agregamos una libra de papa criolla. Le agregamos agua hasta cubrirlas por completo. Le agregamos tres hojas de laurel. Dejamos hervir. En un recipiente agregamos 200 gramos de queso crema, cilantro, un tomate picado y un cuarto de cebolla morada finamente picada. Mezclamos para integrar muy bien estos ingredientes. Seguido a esto agregamos el zumo de medio limón y continuamos mezclando. Una vez nuestras papas hayan hervido por unos 20 minutos estarán listas. Retiramos de la estufa y reservamos. En un sartén agregamos una cucharadita de mantequilla. Una vez esté bien derretida agregamos media cucharadita de sal. Seguido a esto agregamos nuestras papas. Y dejamos dorar bien por ambos lados. Una vez estén bien doradas retiramos del sartén. Y le agregamos la salsa de queso crema. Me gustaría que califiques esta receta de 1 a 10 para así saber qué te pareció el resultado.